¿Por qué no el consejo de la punida? Las reformas a la ley de extinción de dominio que se estudian en la Asamblea Legislativa deben estar apegadas a las normas internacionales, asegura la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador. La diplomática sostiene que la ley actual está funcionando en la lucha contra la corrupción e impunidad y que los diputados deben garantizar con las reformas no volver al pasado. En cuanto a temas económicos, la embajadora sostiene que su país está pendiente de la reforma al sistema de pensiones, que debe garantizar asistencia a la población y ser un sistema sostenible en el tiempo. Además, hizo un llamado a todos los partidos políticos a que la única solución de la crisis económica se logra a través del diálogo y con acuerdos fiscales. Y eso es fundamental para todo el crecimiento de la economía. Y de vuelta, estamos llamando a todos los partidos de ponerse en la mesa y resolver los puntos que todavía quedan y de resolver entre los partidos en este país para que este país pueda salir adelante. En otro tema, la representante de la nación norteamericana aseguró que su país aún no da respuesta a la petición de investigación en contra de José Luis Merino, pero asegura que será apegada a la lucha contra la corrupción que impulsan. Luis Amayoa, Meganoticias 19.